Bueno, hola gente, acá estamos con... Ay, con el abandonado, dejémoslo así porque hace mucho que no subo Este está tan abandonado como Bioshock 2 y Mafia 2, el DLC de Joe's Adventure, que está pausado Pero bueno, esto lo dejé pausado prácticamente porque nadie me pidió más historias Yo solamente voy a hacer las historias que me pidan, ustedes, que hagan No voy a buscar yo, al menos, bueno, tal vez, si veo que nadie me pide, ahí sí busco yo Pero, bueno, quería como darle la oportunidad de que ustedes me pidan una historia y yo la hacía Algo así era la cosa Así que bueno, una persona me pidió, no sé si ayer, me pidió que se podía hacer la historia Black Castle Black Castle Eh, ir a buscar y no existe Black Castle, así que supongo que será esta Si no es esta, lo siento, la verdad Pero bueno, eh, ah, está en progreso Bueno, vamos a hacerla Espero que sea esta la que me pidió la persona, la verdad O no escribió el nombre completo O a lo mejor, no sé, la historia, no sé, la verdad Pero bueno, la cosa es que se escucha muy alto el juego No sé cómo lo vayan Eh, tardó un huevo en cargar Uy, la concha Eh, bien Es de noche, así que voy a tratar de hablar un poco bajo Ok, encima hay dice Eh, bueno, hasta hablar de ustedes Bueno, eh, creo que la persona que me dijo que juegue esto me dijo que era corto, creo Pero que daba mucho cague, no me acuerdo si me había dicho esa persona o era otro comentario sobre otra cosa, no me acuerdo Pero bueno, esperemos que tenga cague esto porque es de noche y espero cagarme Eh, bueno, mejor que haya luz para el video, pero me gustaría Tinterbox ¡Ay! La concha de tu hermana Sí, da, da un poco de, de cague Mierda Esto se había caído Rada, no Sí, está buena la historia Para hacer los primeros segundos está muy buena Ay, bueno, como digo, siempre me mando saludos a la gente que comenta que Si conocen alguna historia que les haya hecho cagar hasta las patas o al menos que hayan visto un video de una historia Que los haya hecho cagar hasta las patas que por favor me la recomienden, así la hago Uy, la puta madre, cuántas Fuera caja, fuera Tía, si yo veo esto oscuro, ustedes lo van a ver, pero recontra oscuro Cuatro farol El cual, ah, sí, tiene seis La concha de tu hermana Cerrado, dos puertas cerradas Nada Acá estaba entreabierta Una llave Se la para una de las, de las dos puertas que me acabo de encontrar ese rato Ah, mira vos, se cerró la puerta, mira vos, qué lindo Qué lindo, qué lindo La llave será para esto Sí, era para esta Sí, la otra Bueno, hay una atrás Supongo que la voy a tener ya abrida Ay, me pica la frente Uy, no, 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 no me, no me agrada No me agrada esa bajada Voy a seguir explorando por acá J, no, acá no es Recuerdos Eh, mi única salida Cerrada Necesito encontrar otra No sé qué dice My English is very bad Mira mi excelente pronunciación La concha de la lora Cómo odio que se cierren solo las puertas atrás mí El que creó esto ZAPE Vamos a cerrar Acá va a salir un screamer del armario Que no puedo ver qué hay Mesa, mesa, mesa Listo, otra llave Dust K Si está tan bloqueado No será para que alguien Digo, si bloquean ahí afuera Era porque no querían que algo salga Pero No 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 Por favor Por favor Ay, lo está rompiendo No, no, no Voy a poner farol Me chupa un huevo Si no ves Ay, ahí viene Qué suerte que habría abierto el armario, boludo Si no me Ay, me hacía mierda ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? No, lo puso No ¿Está rompiendo el armario? No Ah, no Ay, como me cagué Ay, no Ay, no Ay, no No, no, no No, no No mires No mires Tranquilo, ya se está yendo No, ya se está yendo Se está yendo Se está yendo Se está yendo ya No 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 Estar así todo el video ¡Ay, joder! Voy a cortar hasta que se vaya Porque eso ya me está claro Listo, se fue la música Con lo cual se fue que se fue el bicho ¿Qué fue? ¿Qué mierda y esto? Eh... Eh... Bien Esto lo rompió el bicho Eh... No sé por qué presiento que esto es una zona bogeada Tal vez no, a ver Estamos afuera, eh Que conste que estamos afuera ¡Ay! ¡Ay, concha! ¡Mierda! No me gustan mucho los sonidos que estoy escuchando Bien, se cerró la puerta ¡Ay, la con... Ah, sí, tengo aceite Vamos, nomás Ah, porción de cordura ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Una crowbear! La concha de... Bien, la tengo Ahí, ¿por qué me señala la puerta? ¿Por qué me señala la... ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué hijo de puta? ¡Ay, está cerrada! ¡Qué mierda! ¡Algo está bloqueando la... Necesito... ¿La palanca? ¿Será? No ¡Hijo de puta! Dice Algo está bloqueando la puerta Y... La... ¿Qué dice? Necesito encontrar algo Uy, no sé qué dice Necesito encontrar algo Es lo único que vi Que entiendo, ¿no? Que vi ¡Ni hijo de puta! No Ya te he Ahí ¿Será que estoy cruzando el monstruo? ¡Ay! Ahí vi Poder confiar en él ¡Hijo de puta! Sí La única manera De pasar Que la rompa Es la puerta Espero que la rompan ¡Mostrito! ¡Mostrito! Te necesito Necesito que vengas Eso Vení, vení, vení Vení Que vengas Y seguramente Ustedes no vean Un carajo Necesito que vengas Ahí salió Eso Ay, la cordura La tengo Pero Ay, no Ay, una cucaracha Caminando por la panza Hijo de puta Tanto te cuesta romper una puerta La puta que te... Ay, no Ahí la está yendo a romper La está yendo a romper Sí 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 La puta Casi tu madre Listo La rompió Listo Tranquilidad Tranquilo Ya pasó Mierda Estoy Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ahí está Ya se retojó la mierda Esta Ya estamos bien Estamos bien La pasamos Ojalá Bueno Bueno, sí Me voy Oh La puta madre Ay, no No me cague No me cague Ay, no me cague Concha De la lorra Está mal Bueno Voy a tener que llevar una caja Y por un momento Pensé que estaba parado El monstruo ahí Ay, necesito Llevar la cajita esta Y bueno, como dije La gente que me recomienda Alguna historia personalizada Con gusto La hago Si es que existe El nombre que me dan Por ejemplo En este me dijeron el nombre Y yo encontré este Que tenía una palabra en el medio Me dijeron Dark Castle Y este Dark Forest Ay Ay, no Hijo de No 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 Por favor Por favor Por favor Típico Típico Esa sensación de estrés ¿Qué dice? Las puertas Ah, sí Leí forzarillo ¿Qué hizo la mierda? Y la palanca se me rompió Sí, se me fue para la mierda Ay ¿Qué se cayó? No Se cayó Una poción de cordura Qué casualidad Ay, bueno A ver No me cuenta Necesito Si Tengo una llave Bien Me da justo para esto A usar la sabiduría Y el conocimiento No Este cuadro Sí, lo conozco Lo conozco muy bien Uy, una palanquita Hay que revisar todo Antes de dejarla No 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 La palanca La palanca 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 Ay, no Ay, no Ay, no Muy linda la musiquita De que hice algo Con la palanquita Pero hay un monstruo Que me intentó comer Ay, lo vi Lo vi Lo vi La pelca Madre Lo vi Encima es el monstruo Que me da cague Encima es el monstruo Que me da cague Hay dos tipos de monstruos En amnesia No, bueno Después está el bicho Ese del agua Ahí se fue Lindo Se fue Abrimos esto Uppers Let Rinse Uy, bueno La verdad Esta historia Está buena Está buena Porque tiene cagazo Cagazo Y frustración psicológica También No es tanto Screamer Aunque tiene Pero También tiene Frustración psicológica ¿Por qué no te abrís? ¿Por qué no te abrís? Bueno Quedate Uy, mierda Un cuervo Dice La cordura No me está No me está No me está queriendo Ay, se bubió el cajón Se bubió el cajón Te quiero Siento como que hay algo Acá Habría leído en una página Bueno, 3D Juegos Que es una tipo Página foro No sé si Si lo conocen Además de que lo leí Y después me lo mandó Oja, lo leí En 3D Juego Y después me lo mandó Un amigo Por mensaje personal Que va a salir Como un tipo Sigamos Secuela De amnesia Pero Hecho por los mismos Creadores Fictionary Games Bueno De penumbra Que ya lo deben de conocer El juego Por eso se parece tanto Porque es lo mismo Desarrollador Un juego que se llama Ay, ya me olvidé Como se llama Machine Creo No, me acuerdo Como carajo Pero es como una secuela Pero Es como que Es la misma historia Y es de otra perspectiva Creo No, no acuerdo Si, ah La llave La llave La agarré De pedo Oh, no es de acá A ver Será de acá O del cofre Libro nomás No, debe haber Alguna llave Atrás Sí, la vi La vi La vi Listo Supongo que será Para el cofrecito Que está acá La concha De tu madre Y la reputa Que te revil Parió Ja, ja Muy gracioso Ja, ja Ja, ja Muy gracioso No me causa Mucha gracia Tus Tus pequeños Screamers ¿Eh? Oh ¿Qué dice? Eh, don't like No me gusta esta puerta Siento una presencia Del otro lado O sea, sé que traduzco Para el culo El inglés Pero al menos Si palabras sueltas Con eso ya me basta Conocimiento inglés Básico de mongolo Ay Ay, no No, no me cagues Que no tengo puerta No, no No me cagues Creo que darme vuelta Sería igual a la muerte Ahora no voy a dar vuelta No te voltees 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 La clave es No mirar atrás No mirar atrás Encima me voltee Yo acá en mi capital No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás Y se fue Uh, la puta madre Vale, tranquilo No sé si en esta historia se llama Daniel, que sea bonito o no Ah, tengo mucho aceite Tengo mucha mierda, así que Para mayor comodidad de ustedes ¿Había agarrado algo o no agarré un carajo? Algo debe de haber acá, eh Que conste eso, algo debe de haber ¿A la puerta esta la rompió, eh? Parece que sí es la rompió Ay, la puta madre Que hace Miembro Un cuadro enorme Un naufragio, ¿no? Un accidente Si a oscura se ven mejor Los objetos interactuales Por eso es que apago la luz La mayoría de la... No, no Ay, la puerta... No Cagué Me lo encontré de frente No me dio tiempo a nada No me dio tiempo a nada Che, hijo de puta Necesito que entres acá, eh Ay, no Ahí está, ahí está yendo a romperla Así que es larga esta mierda, eh Listo, ya está la rompió Hiciste tu acción en esta... En esta... Cosa Te fuiste, ¿no? Ay, no Listo, dale, andate Anda a la puerta Y andate a la mierda Andate a la mierda Nadie te va a extrañar, hijo de puta Ah, está cerrado Southwind Ah, hijo de puta Pero no tengo llave Es como... Es que es como que la puerta está... Se puede abrir Pero no... Ay, que mierda Ya me... Ya me empiezo a trabajar O sea que mi teoría era cierta Y que hay una llave solida por acá Tenía razón Lo que tengo que hacer es encontrar la llavecita esa Por lo cual voy a ir a oscuras Eh, ¿saben qué? No quiero ser pesimista Pero creo que no hay una mierda Creo que no hay una mierda Donde pica la mano la puta Ay, la puta No No, no hay un carajo Ay, mi mamá Sí que voy a tener que recorrer aún ahí Hijo de puta Cerralo, mierda Ah, mirá 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 Y lo mejor es que lo descubrí solito La concha Lo descubrí Solito Si empezaste a poner rojo ahora que estoy acá Hijo de puta Bien Bien Bien, bien, bien Y yo que pensé que era un pelotudo No 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 Abrilo 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 Metete 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 Mierda Este se murió ahí Bien No puedo hacer nada Un cuadro Ejí Acá está lo que estaba buscando Se deshace bastante rato Hola Cuartita Devolvámonos Estoy seguro de que va a haber un ca... Mierda Esto no está amante Uy, está como en forma... Ay, no me gusta Correte Uh, va a pasar algo acá Va a pasar algo Va a pasar algo Ay, me pensé que se iba a cerrar de golpe O alguna cosa Ay, conseguimos la llave Afortunadamente Mierda ¿Cómo que no? ¿No es de acá? ¿Qué es de acá? Sí, ahora Sudwing Ah, la puerta que no se abría debe ser la que estaba con madera Ah, está todo cerrado ¿Por qué no me puedo mover? Ay, no No me puedo mover Hijo de... ¡No me puedo mover! ¡No me... ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? ¿No va? Pero... ¿Me morí? Ah, nada de la mierda Muy linda historia Es hermoso Me encantó los cagazos Y... El maltrato... El maltrato psicológico constante Pero al final me pareció una verdadera mierda Una verdadera... Mierda Ah, nos vemos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?